Por acuerdo tácito, se trata de un David Cronenberg o un Bryan Singer, muchos suelen anteponer el nombre de Stephen King al del director. En una época en la que proliferan películas de superhéroes o catástrofes naturales, las adaptaciones al cine de las historias de King ya pueden considerarse un género cinematográfico. Tan solo en 2019, según datos proporcionados por IMDB, se estrenaron al menos 24 producciones basadas en sus relatos o novelas, incluyendo Yo soy la puerta, mi historia favorita de ciencia ficción y terror que suelo asignar como lectura obligatoria en mis talleres de narrativa. Este cuento pertenece a El Umbral de la Noche, libro que muchos lectores consideran su mejor colección de narraciones breves. Si revisamos el índice, nos percataremos que no pocos de sus cuentos han sido llevados o mal llevados a la gran pantalla, por ejemplo, Los Niños del Maíz, o El Último Turno, como largometrajes. La cornisa y ya basta que aparecen en la deficiente película de cortos, Cat Eyes, o Camiones, film que sí fue dirigido por el mismo Stephen King. Estos relatos de alguna manera también se conectan temáticamente con IT, ya que se ciñen a esa poética que este escritor prefigura en el prólogo a El Umbral de la Noche. Cito. Ocurre sencillamente que el relato de horror se desarrolla con la mayor naturalidad en ese punto de contacto entre el consciente y el inconsciente, en el lugar donde la imagen y la alegoría prosperan espontáneamente y con los efectos más devastadores. Cierro cita. Hay otros casos en los que este miedo vence y nuestros queridos perdedores se dejan doblegar, aspiran el vértigo, se tambalean en él, y no es otra cosa que esa delgada línea entre el consciente y el inconsciente. En el cuento La Cornisa, Stephen King nos induce al vértigo tenaz que sufre el protagonista, similar al que logran vencer los chicos de IT cuando se lanzan al lago en su infancia y en su adultez, una manera de sellar un ciclo. Leemos en la novela una escena de Ahodra, la esposa de Bill, el tartamudo. Cito. No tenía idea de lo que podía venir después. El vértigo, la sensación de estar en un sitio que era, en realidad, la nada, la amenazaba otra vez. Y esa sensación volvía ahora. Su mal sueño se prolongaba en la vigilia, haciéndole experimentar un horror alucinante de caída libre. La ciudad parecía haberla envuelto como un apitón, y la sensación que le provocaba no tenía nada de agradable. Cierro cita. Esa sensación de vértigo, común para todos los personajes que regresan al lugar de la infancia, esa sensación de andar en la nada, de flotar, la leemos precisamente en estos relatos que también fueron adaptados. Por ejemplo, si bien lo opuesto a este vacío en el que hallamos donde apoyar nuestros pies, lo encontramos en el último turno, el descenso constante y terrorífico que nos narra las peripecias de unos empleados dedicados a la limpieza de sótanos y sótanos clausurados por décadas, hasta llegar al último de ellos y encontrarse con el vértigo horizontal de un piso alfombrado por ratas loscrastianas que han mutado y evolucionado en bestias deformes, ciegas, que comparten una conciencia propia. Desafortunadamente, este relato no cuenta con una buena versión cinematográfica. Los chicos de It descienden hasta el sótano de aquella casa abandonada en el que derrotarán a Pennywise, a ese payaso, pero también descienden a esa primera infancia para abolir cualquier miedo que pueda producirles con objetos que son amuletos, llaves que los guiarán hacia los sótanos de su inocente conciencia. En otros dos relatos, como La Trituradora o El inquietante Sé lo que necesitas, Stephen King trabaja en los miedos que nos produce la sugestión, ese tipo de sugestión que probablemente hemos precisado con sólida constancia en un país como el nuestro, donde ciertas creencias en hechizos, maldiciones o poderes sobrenaturales condicionan la comprensión de la realidad de un grueso de la población, la relación con sus semejantes y consigo mismos. En camiones, la dirigida por King, se nos engrana lo que no debería ser las máquinas, de igual modo que las ratas del último turno, no deberían tener autonomía sin la intervención manual, programada o remota del ser humano. Por sí mismas, se abastecen de gasolina suficiente para aniquilar cualquier vestigio de vida. En Los niños del maíz, una pareja se encuentra al borde del divorcio y de la desesperación. Se encuentran perdidos, esa angustia, ese vértigo horizontal de una carretera interminable y de un pueblo abandonado, y definitivamente se odian. Parecen salidos de un episodio de Caso Cerrado o, seamos más literarios, de un cuento de Carver. En la película, el matrimonio es notablemente menos tóxico y acaso la dinámica nos recuerde a un capítulo de Marabauyo. De cualquier modo, aquí no hay ratas ni camiones asesinos. Los chicos y únicos habitantes de un pueblo son la razón del terror, los que instauran una religión fundamentalista y totalitaria en la que ser adulto es la máxima prohibición. Por lo que el precepto más radical que idearon para organizar el Estado, o su Estado, además de adorar el maíz, es que cualquiera que cumpla los 19 debe ser sacrificado. En It, la lógica se mueve a la inversa. Los protagonistas, ya adultos, regresan a su infancia a través de la memoria para intentar salvarse, y con ellos, a Derry entero. It resume la poética del autor, glosada en el prólogo de El Umbral de la Noche. Leemos el terror capaz de deshumanizarnos y arrastrarnos hasta ese miedo inaudito donde ya dejemos de ser nosotros mismos, y flotemos en un vértigo imperecedero hacia el umbral del vértigo, el miedo, y finalmente, adentrarnos en la nada. Gracias.